Si existe algún Dios, si hubo alguna vez un Dios en tu corazón, el Dios que ahora te acoge y te consuela, habrá de ser el Dios de los pantanos, el Dios de los peces. Te recuerdo estos días junto a la orilla, con el pañuelo al cuello y las gafas oscuras fijas en mí, pendientes de la caña que quiero sostener con mis dos manos. Lanza el sedal con fuerza, lánzalo, lánzalo como si en ese esfuerzo apostaras tu vida. Y la apostábamos. Entonces yo era casi un niño y tú, un hombre fuerte, un hermano fuerte y poderoso que intentaba enseñarme a pescar, a robar tesoros en las profundidades del lago, tesoros como animales perlados, inquietantes y elásticos, imposibles rayos de luz. Aprender a pescar era tan grave como saber vivir, y yo intuía en tu entusiasmo esa enseñanza, el rito de iniciación que nos brindaban las mañanas de domingo en el pantano. Me recuerdo yo mismo, con saquito de lana y compañelo al cuello, la cabeza muy alta sosteniendo el sedal y un modo de mirar al horizonte que fingía ser maduro. Hermano, si existe algún Dios, si hubo alguna vez un Dios en tu corazón, el Dios que ahora te acoge y te consuela, habrá de ser el Dios de los pantanos, el Dios de tus pantanos y mis peces.